Gente, antes de comenzar con el video, quería recordarles que estaremos sorteando una cuenta con el Pase Hip Hop al llegar a los 5.000 suscriptores, así de fácil y sencillo. El Pase Elite más querido por muchos, de la forma más fácil de obtenerlo y solamente para ti. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita, por supuesto, ya que hacemos contenido diario para ti y para tu entretenimiento por esta cuarentena. No olvides dejarnos un comentario positivo y un buen like para darnos ese apoyo incondicional. Una vez dicho todo esto, comencemos con el video. Comenzando con el video, tenemos la entrada principal. Esperemos a que saltemos todo esto, porque la verdad, lo primero que encuentras cuando inicia sesión en el Free Fire ya aburre. La verdad, al momento de hacer clip, conocemos clip. Ya cansa tener que estar ahí, cliqueando y cliqueando para cancelar todo, así que yo les corto y les paso directo a la recarga de diamantes. Que por cierto, por los 5 dólares de recarga, te dan una pared glue. Y una piedra evolutiva que no está sirviendo para nada, al menos que quieras tener ahí a las personas que salen del incubador. Pasamos a retirar nuestra pared glue, que por lo que vemos está bien bonita, bien simpática, aunque esa pared la vas a ver a kilómetros de distancia. Entonces, pasamos también a ver lo que es el evento web. En este evento web, la verdad, lo único interesante era el pase de élite y el dino angelical, que la verdad, a mi gusto personal no lo uso porque es bastante llamativo. Te pueden ver también a kilómetros de distancia porque ven ahí un monstruito ahí caminando y corriendo. Entonces, pasamos a comprar y hacer pruebas primero el dino angelical, los 10 tickets de incubadora, que es lo que sí quería tener de ley, de ley, de ley. Así que estamos probando ahí con diferente tipo de traje, diferente tipo de cosas. Y ahí tal vez estamos encontrando la alternativa más barata. 500, 600 diamantes, lo mínimo y lo más económico que puedes encontrar para un dino angelical, que la verdad, no les recomiendo gastar. Porque, no, no está tan, no sé por qué la gente lo quiere tanto o aprecia tanto o admira tanto ese dino angelical, porque la verdad, todos esos trajes que sean así demasiado llamativos, no son buenos por el juego. Al menos que quieras ahí estar jodiendo un rato con tus amigos, pero ahí al contrario, en realidad no hay nada, nada, nada interesante el estar poniéndose un traje así. Entonces, nos damos cuenta que nos falta un poquito más diamante para poder retirar el dino angelical. Y pasamos a hacer lo siguiente que están viendo a continuación. Entonces, una vez hecho todo eso, pasamos otra vez al evento web, otra vez a buscar y a esperar a que recargue y todas esas cosas. Ahí me perdí, ni siquiera encontraba en dónde estaba el evento. Pero bueno, como les seguía diciendo, para jugar en clasificatoria, el dino angelical para mí no va a ser una opción el estar poniéndome. Entonces, aquí como ya encontramos la alternativa más barata, pasamos a comprarlo. Ya que tenemos ahí una mascotita, bueno, la skin de una mascotita. También tenemos ahí los 10 tickets de incubadora, que es lo que más me interesaba, aparte del dino angelical. Y ahí estamos buscando la alternativa más barata. Entonces, una cosa interesante es que puedes conseguir el pase de elite por 300 diamantes. Y si tienes la oportunidad de tener unas cosas ahí que también tengan poco valor, puedes conseguirlo incluso hasta por 200. Pero eso ya depende de la suerte de cada uno. Aquí pasamos a actualizar gratis las 10 veces que tengo, porque la verdad quería ver que nomás nos traía. Pero como yo ya tenía el pase elite comprado porque no me esperé, entonces no me salía ahí en las actualizaciones. Tampoco me salía el dino angelical porque también ya lo tengo. La máscara de calavera, que para mí es la más interesante también, la puedes reclamar o la puedes tirar ahí nomás en el evento ese de la Lucky Royale. Aunque si tienes la oportunidad de comprarla por 90 diamantes, aquí te lo recomiendo porque es una máscara interesante que yo, a mi gusto personal, es chévere. Ahí tenemos otra actualización más que la verdad, no hay cosas muy 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 interesantes. Ahí había encontrado una cajita chévere, una tabla de caídas y todas esas cosas, pero ahí dejando a un lado todo, no había nada interesante. La caja Sakura y todas esas cosas, pero tenemos una caja de muerte que también estaba llamativa, pero ahí dejando a un lado todo, pues no había nada interesante, la verdad. Pasamos a seguir viendo las actualizaciones, las actualizaciones gratis que por cierto son 10, así que ya sabes, tienes la oportunidad y puedes hacerlo, de estar ahí cogiendo el pase ese del pase élite y a la vez también tener el traje en gelical a la vez, ¿no? Te puede salir un combote por lo menos de unos 800 diamantes, pero no vale la pena gastarlo porque puedes hacerlo en otras cosas más interesantes, ahorrar para el siguiente pase o cualquier cosa así. Incluso hasta eventos que puedan estar saliendo a continuación, como el que acabó, el de la incubadora de la Scar, que también fue un fraude completo, entonces ahí mucha gente se estaba quejando en las redes sociales. Entonces, eso, pasamos a seguir actualizando ahí a ver qué hay de bueno, porque la verdad quería que vean que me tocaba a mí en las actualizaciones, como pueden ver, puro relleno, pura basura, como le hubiese dicho a ciertas personas que quieren llegar a los 10 minutos, y eso, entonces tenemos cajas, tenemos ahí skins, tenemos más máscaras calaveras, como que el destino quería que la compre, pero no, mejor me espero ahí a la Lucky Royale, es una de las primeras máscaras del juego, que sigue siendo chévere al pasar de los tiempos, y causa mucho temor al momento de verle un enemigo. Y ya, ya estoy acabando ahí mi actualización de las actualizaciones gratis del supermercado, lo que me gusta también ahí es esa caja de patrocinador, algo así, donde es un traje llamativo, color naranja, color brillante, la pechera también de escubierda con los tatuajes y la supercadena, es muy llamativa esa pechera, yo casi casi siempre me la pongo, pero en vista de que muchas personas la tienen, pues, opto a ponerme otro tipo de ropa, porque no siempre hay que ponerse lo mismo. Entonces ahí terminaron mis actualizaciones, vamos a pasar a ponernos el Dino Angelical, que la verdad, como pueden darse cuenta, no tengo mucha ropa en lo que es coleccionable, entonces tenemos ahí el Dino Angelical, que se ve muy sexy, se ve muy chévere, pero ya les digo, es muy llamativo, te pueden ver a kilómetros de distancia. Entonces también pasamos a ver ahí la skin de nuestra mascota, que me gusta mucho, y por cierto, deja tu like, como lo dice ahí el nombre de la mascota. Entonces, eso muchachos. Pasamos también a dejar un bonus clip ahí de las 10 tiros de incubadora, que por cierto, Garena no quiere para nada mi cuenta, porque de los 10 tiros que di, miren ustedes que no saqué nada interesante, ni siquiera un fragmento, o sea, un fragmento de esos de reclamar ahí a los personajes, ahí están las invitaciones, pero bueno, no saco nada. Entonces, ¿para qué estar gastando diamantes en lo que ustedes pueden ver? Ay, cheque, cheque, me envío un mensaje. Si me pueden dar a los pantalones y la caja de camisetas, tranquilamente, ¿no? Entonces eso. Ahí estamos viendo que fue una estafa completa, no hay nada bueno. Y aquí nos llega un mensaje que dice que Garena es una estafa completa, y eso es verdad. Y bueno muchachos, llegamos a la parte final del video. Eso es todo lo que quería mostrarles. La verdad, este supermercado, lo único interesante, como ya les había dicho antes, es el pase élite, el dino angelical, y unas dos, tres cositas más. Pero la verdad, todo ese tipo de cosas las puedes reclamar, las puedes tener en Lucky Royale, o en todo ese tipo de vainas, ¿no? No les recomiendo meter dinero para este evento, aunque ya muchos lo han de haber hecho, porque ya pasó, bueno, ya está pasando este evento. Así que eso, no gasten dinero en este tipo de cosas, sino simplemente ahorren, y espérense a que vengan cosas interesantes, como más bufandas, por lo que había visto, van a venir más bufandas, van a venir algunas cosas interesantes. Así que, dicho todo esto muchachos, no olviden suscribirse, dejar su like, comentar, y sobre todo, dar un buen apoyo, porque es lo que más se necesita en canales pequeños para poder subir como espuma, gracias a ustedes. Así que, vamos a seguir haciendo más sorteos, y por mi parte, me despido muchachos. Adiós.